Hola cabros, hola boomers, estamos en otro video mas, en este caso estamos en Yandere Simulator Y si, al fin ha salido la actualización del 15 de febrero, me he demorado un poco Pero la tenemos al fin, y si, podemos desmembrar los cuerpos y hay nuevos movimientos Y vamos a ver todo lo que trae esta nueva actualización chicos, así que vamos en 3, 2, 1, boom Ok, me acabo de dar cuenta que este tipo se ve diferente, le pusieron nuevas bandas creo Si, tienen nuevas banditas, los karatekas tienen ahí unas bandas nuevas Supongo que al entrar al club de karate también me van a dar una banda Ok chicos, ya tomamos la sierra que estaba aquí, por fin la han implementado nuevamente, la última vez estaba Pero no servía de nada, así que vamos a teletransportarnos aquí, donde esta Midori Y vamos a hacer la prueba con la maldita Midori-chan Ok, Midori esta un poco asustada, si maldita perra, tengo una sierra para ti Y te voy a cortar en mil pedacitos, probémosla, vamos Ok, wow, wow, es que no puedo creer que esto esta implementado ahora No, que, me vieron, me vio Tomoko, no, maldita perra, también te voy a desmembrar, podemos desmembrar a todos Ok, no, no los estoy desmembrando aún, pero si los estoy matando primero Y ahora puedo hacerlo, se supone, desmembrar, a ver chicos Ok, aquí empieza a cortar a Cudere, oh, no me lo creo ¿Qué pasa si pongo la cámara cinemática? Eso es lo primero que me pregunto, voy a intentar probarlo chicos Ok, ok, están todos los cuerpos aquí, o sea los cuerpos, las partes del cuerpo Esta es la pierna y puedo salir así, miren chicas, tengo una maldita pierna, tengo la pierna de Cudere Hola, soy kawaii y hermosa ¿Pero qué es esto? Ok, la cabeza, ¿dónde está la cabeza? Necesito la cabeza Ok, la cabeza de Cudere ha desaparecido místicamente, no tengo idea dónde está chicos No lo entiendo, ¿no está la fucking cabeza? ¿Pero qué me están diciendo? A ver si a esta chica le sale la cabeza Bueno, voy a poner la cámara cinemática para ver si puedo ver cómo desmembra todo Ok, acabo de poner la cámara cinemática y vamos a ver si desmembramos ¿Qué? ¿Por qué no tengo el arma? ¿Por qué no tengo la maldita sierra chicos? ¿Dónde dejé la sierra? Ok Ah, quizás no se puede poner la cámara cinemática, a ver Ah, cuando puso la cámara se... Bueno, no se puede utilizar la cámara cinemática, yo quería ver, quería ver cómo desmembraba el cuerpo Pero bueno, no importa, quizás en otra ocasión se pueda ver Pero bueno, necesito la cabeza de Midori No sé por qué a Cudere no le apareció la cabeza, ¿qué me estás comentando? No, no me digas que la cabeza se cayó abajo Creo que la cabeza se cayó Creo que puede estar ahí abajo Sí, ahí está la cabeza, la veo ¿Qué me estás contando? Se cayó Voy a tener que bajar, pero están los chicos ahí, creo ¡No! Corre, corre, corre Ok, solamente me vio ese tipo alguien, no sé quién me vio Pero, ¿dónde está la cabeza de Midori? Se supone que debería estar... Está por allá, está por allá, está por allá Ok, se supone que la cabeza debería estar ahí Ahí está la cabeza, la cabeza de Midori Caminaba por aquí mientras veía la cabeza y no les pasaba nada Vamos a coger la maldita cabeza Ok Tengo la cabeza de Midori, chicos No, no, Sempai me vio con la cabeza No ¿Qué estás diciendo? Maldito Sempai, yo quería mostrarle la cabeza a mis compañeros Oh, heartbroken También voy a probar la opción de Snap, chicos ¿A dónde está? Ok Snap, ¿no es cierto? El Snap Mode, a ver No, no pasa nada aún con el Snap Me habían dicho que habían implementado algo en el Snap Pero todavía no, chicos Ok, estamos de nuevo con la sierra Y Midori de nuevo se asusta O sea, yo que tú, Midori Salgo corriendo y me voy de esta escuela Porque ya sabes, aquí Yander es la que manda ¡Vamos! Perfecto, perfecto La hemos matado A ver, creo que podemos tomar el cuerpo con la Q Tomamos el cuerpo igual que en las antiguas actualizaciones Pero si estudiamos mucho educación física Y lo subimos al nivel máximo O creo que al nivel 2 Podemos tomar el cuerpo Y ya van a ver Así que voy a intentar estudiar Todo lo que pueda de educación física Estamos estudiando No queda nada para subir Educación física al máximo Creo que ahora subo al máximo Vamos Que soy una chica muy estudiosa Muy, pero muy estudiosa Educación física al máximo No me lo creo Estamos perfectamente bien Se supone que Yander Creo que correrá un poco más rápido quizás No sé Parece que corre un poco más rápido Pero bueno Vamos a ir a tomar el cuerpo Vamos a ir a... Vamos a ver ¿Dónde está el arma? Aquí, cualquier arma No importa, no quiero matarla con la moto Cierro, o sea, da lo mismo Ok, cortémosla Y ahora si la tomo Se supone que debería poder ponerla en los brazos En mis brazos ¿Qué me estás contando? No puedo tomarla Ah, es con la R Es con la R, chicos Ahí estaba No tenía idea Quizás lo podía haber hecho antes Si no me di cuenta No lo sé Pero ahora la tengo en mis brazos Lo he logrado Y creo que puedo tirarla por aquí ¿O no? Vamos a ver si la puedo tirar No la puedo soltar, creo Yo la quiero tirar abajo Creo que no se puede Te quiero tirar, Midori Te quiero tirar abajo Ok, aquí sí Aquí me dice que la puedo tirar ¿Qué me estás contando? Ok A veces me aparece la E Sí, la puedo tirar Vamos a tirar a Midori Ok Ahí cayó Esto es genial Ahora como podemos agarrar los cuerpos No sé, se hace mucho más entretenido Así que voy a intentar matar a un montón de personas Y quiero llevarle la cabeza a Senpai Quiero ponérsela ahí Y a ver qué sucede, chicos Ya lo tenemos Vamos a cortar a Midori en pedacitos Maldita Midori Vamos, cortemos la pic O no En... De membrar, se supone, ¿no es cierto? Perfecto Vamos a sacarle la cabecita Yo solamente quiero la cabeza Y se la voy a llevar a Senpai Como sacrificio Como maldito fucking sacrificio La podría poner igual en el club oculto El centro Y ya lo vamos a probar en distintos videos, chicos Porque hace tiempo que no juego mucho Yandere Y tengo muchas ganas de jugar Y probar un montón de cositas Que no he hecho Así que vamos a bajar acá Se supone que por acá entran los alumnos Y Senpai creo que queda mirándose hacia allá Hacia ese lado Así que vamos a dejar el cuerpo O sea, el cuerpo No sé por qué me da con decir cuerpo Vamos a dejar esto ¿Cómo lo puedo soltar? No lo puedo soltar ¿Qué me estás contando? ¿No puedo soltar el cuerpo? A ver, creo que si pongo la cámara Dime que si pongo la cámara Suelto el cuerpo Perfecto No tengo idea con qué botón soltar El cuerpo ¿Por qué me da con decir cuerpo? Pues si es una cabeza Quiero que la cabeza mire justamente a Senpai ahí Perfecto No, igual queda mirando para allá ¿Por qué? Maldita cabeza Dejémosla ahí Ok, bueno Dejemos la cabeza tirada Lo mismo Y quiero ver qué pasa Senpai Si ve la cabecita Ok, dejemos la cabeza ahí Está perfecto Ay no, ay no Ay no No, 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 no Senpai no me vio, ¿cierto? Senpai no me ha visto Vamos a ver si se sienta Senpai ahí Y ve en la cabeza Senpai se sienta Senpai se sienta Al lado de la cabeza Y no, no se dan cuenta de la cabeza ¿Qué me estás contando? What the fuck? No entiendo nada Pero qué extraño Qué extraño Ok Heard broken Como siempre El Senpai nunca te va a amar Yandere Si le llevas cabezas ¿Qué estás diciendo? Pero bueno Eso era toda la actualización chicos No sé Voy a probar todo lo que se me venga a la mente Pónganme en los comentarios igual Cualquier cosa que quieran que pruebe Porque ahora voy a hacer muchísimos videos de Yandere Ya que no he hecho muchos Y se me acumularon un montón de videos Que tenía preparados para la semana Así que los vamos a hacer ahora chicos Y espero que les haya encantado este video Denle un buen like Y las personitas que compartieron el último video Fueron Gavita Noto Gastón Girotti Judy Castro Erza Scarlett Vázquez Graciano Mati Obeijón Santiago Márquez Dani Hernández Fernanda Méndez Ruth Alessandra Talide Jonas Gedu Bartra Catalina Garcés Maki Ameagi Kiara Ramírez Gutiérrez Y Florencia Aris Aranda Suscríbanse si no están suscritos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!